Bueno, saludos, mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, puedes seguirme en mis redes sociales, el Giga947. Estamos hablando de YouTube, Instagram, Twitch, Twitter. Me puedes seguir como el Giga en Facebook y también me puedes seguir como Gigabyte Podcast en cualquier directorio de podcasting para que esté al día todo lo que está pasando en el mundo del gaming. Realmente donde mejor se ve el podcast es en YouTube, así que si activas la campanita allá, ayuda muchísimo. Hoy les tengo una reseña bien cool, pero primero quiero dar las gracias a mis auspiciadores Monster Energy y también la gente de Bandi Tech que me tienen al día con mi PC, la God Ripper, que la estoy utilizando, básicamente la utilicé para reseñar este título y estoy hablando de un juego que lanzó esta semana que sé que muchos de ustedes están locos por ver y estoy hablando de Marvel Spider-Man para PC. Este juego originalmente lanzó en el 2018 para el PlayStation 4 y inmediatamente se convirtió en uno de los mejores juegos de la plataforma. Está totalmente impresionante, uno de los mejores juegos de superhéroes que ha lanzado realmente en la historia del gaming y pues ahora está llegando para PC. Tiene varias ventajas sobre la versión anterior, pero vamos a hablar un poquito del título. Este título originalmente lo desarrolló Insomniac Games como parte de PlayStation Studios y ahora lo está trabajando Nixx, que es uno de los estudios nuevos que tiene PlayStation Studios que está hecho específicamente o se especializa básicamente en hacer transferencias de juegos ya que están en la consola para moverlos para PC. Y son uno de los mejores estudios haciendo eso y claramente se ve aquí en Marvel Spider-Man para PC. Entre las cosas nuevas que tiene, obviamente tiene visuales optimizados para PC, dependiendo la computadora que tú tengas. Si tiene una tarjeta Nvidia, pues tiene DLSS, también tiene DLAA. Tiene otras cosas como mejoras en las sombras y también en el ray tracing. Obviamente si tiene una tarjeta que tenga apoyo para ray tracing. Una de las cosas que más me gustó a mí, y les voy a explicar por qué es que la experiencia estuvo tan brutal, les voy a enseñar algunos visuales, es porque tiene ultra wide monitor support y obviamente si tiene un monitor que sea 16.9, que sea 16.10, 21.9, está súper cool, pero yo tengo un monitor 32.9 e incluso si tiene un setup de tres monitores, puede jugarlo en 48.9, que son las perspectivas de ese tipo de monitor. Se ve impresionante. Los que jugaron Spider-Man anteriormente, pues saben que una de las cosas bien cool que tiene el juego, con moverse alrededor de la ciudad, se siente súper fluido, súper natural, la música está brutal, pero hacerlo en ultra wide, con la pantalla completa estirada, no estirada, pero con el campo de la visibilidad que tú tienes, al ser tan amplio, es totalmente impresionante. Realmente lo que ya de por sí era una experiencia que se veía súper brutal en las consolas, incluso la versión remastered de PlayStation 5 también se veía bien impresionante. Tiene un montón de settings. Les voy a estar enseñando aquí, básicamente los settings que tienen. Tiene settings minimum, recommended, very high, amazing ray tracing y ultimate ray tracing. Los últimos tres, básicamente casi todos los modos requieren un SSD, menos el minimum, para correrlo en 720 a 30 FPS. Y obviamente los modos más altos requieren un poquito más de power. En mi caso, mi computadora básicamente corrió todos los modos. Hice unas variaciones para tener las mejoras posibles y se las voy a estar mostrando después. Pero básicamente me corrió perfecto. No tengo ningún problema con eso. Y una de las cosas que más me gustó es que puedo usar esto. Yo siempre he sido malísimo usando teclado y mouse, pero tiene la opción no solamente de conectar el DualSense, porque hay muchos juegos que tienen la opción de poder usarlo como control, pero aquí tiene toda funcionalidad DualSense y está conectado por USB, incluyendo cosas como Haptic Feedback, Adaptive Triggers y todo esto. Toda esa función es bien cool que tiene el DualSense. Así que ayuda mucho la experiencia de juego. Mantenerla bien similar a lo que vimos en PlayStation. Esto yo creo que pinta muy bien para otros títulos que se van a estar moviendo para PC de parte de PlayStation Studios. Eventualmente sabemos que por ahí viene el Uncharted, el Legacy of Thieves Collection, eventualmente va a estar llegando para PC y también tenemos The Last of Us Part 1, va a estar llegando para PC y también Miles Morales se supone que para finales de este año va a estar llegando. Estos son excelentes noticias para las personas que tengan una PC que corra estos juegos en los máximos settings. Tengo que decir que obviamente la historia del juego está brutal. En cuanto a la acción, la acción está excelente. Este es un excelente juego de mundo abierto y también incluye los tres episodios del DLC de contenido adicional descargable que lanzaron cuando salió la versión original de PlayStation 4. Y ahora pues tienen la oportunidad también de jugarlo aquí en PC. Así que está disponible en Steam. Lo pueden conseguir desde el 12 de agosto. Y sinceramente, yo sé que muchos han estado escuchando acerca de este juego mucho tiempo. Este es realmente el juego más exitoso en Norteamérica que ha tenido PlayStation internamente y por buena razón. El juego está excelente desde la narrativa, la acción, el combate, la exploración. Visualmente el juego está impresionante. El photo mode está super cool, que es algo que te va a disfrutar mucho si lo estás jugando tan bien en PC y lo puedes utilizar aquí. Y de verdad que tiene unas cosas bien nítidas y unas funciones bien cool para poder sacarle el provecho a esa PC de gaming que hiciste, como yo hice con mis panas de Banditec. Así que Marvel's Spider-Man disponible en remaster, disponible para PC desde el 12 de agosto está altamente recomendado. Sinceramente les digo, ese año que lanzó, si no llega a ser porque God of War lanzó el mismo año, yo creo que muchas personas lo hubieran posicionado como el juego del año del 2018. Hemos visto el éxito que ha tenido, hemos visto el éxito también que tuvo Miles Morales cuando lanzó ahora para PlayStation 4 y PlayStation 5. Así que todo esto pinta muy bien, todo esto pinta muy bien para los PC gamers que quizá no tuvieron la oportunidad de jugar muchos de estos títulos exclusivos de PlayStation para que vean realmente por qué es que mucha gente habla también de ello. Así que Marvel's Spider-Man Remastered va a estar llegando para PC nuevamente el 12 de agosto. Sony me envió una copia de reseña para poder entonces hacer este review para ustedes, pero está altamente recomendado, mi gente. Si tienes, aunque sea el más mínimo interés por jugar este título, hazlo. De verdad que vale la pena 100%. Quiero saber qué ustedes opinan, si ya lo jugaron en PlayStation, lo jugaste en PlayStation 4, en PlayStation 5, lo vas a estar jugando en PC. ¿Qué te parece? ¿Te llama la atención? ¿Estás loco por llegar a jugar Miles Morales? Ya el año que viene viene el segundo Marvel's Spider-Man. Así que hay un montón de cosas bien cool que vienen por ahí en camino. Quiero saber su opinión, así que comenta, comparte, suscríbete. Y como les digo siempre, muchas gracias a todos por el apoyo y... Seguimos jugando.